El presidente de la república inauguró centro de atención en Puerto Viejo. Personas privadas de la libertad ejercerán su derecho al voto este 30 de marzo. Por segundo año consecutivo, Tren Ecuador recibe premio mundial al turismo. En lo internacional, 40 países en contra del Tratado de Naciones Unidas para prohibir la elaboración de armas nucleares. Martes 28 de marzo, bienvenidos sean todos a su noticiero ciudadano emisión estelar. Empecemos con la información. Como parte de las obras post terremoto en la provincia de Manaví, está el centro de atención ciudadana ubicada en Puerto Viejo. Esta edificación fue posible gracias a la contribución de todos los ecuatorianos a través de la ley de solidaridad. El nuevo y flamante centro de atención ciudadana de Puerto Viejo cierra un pasado en el que tanto funcionarios como ciudadanos no contaban con la infraestructura y facilidades para realizar sus trámites, obligándolos a extender los tiempos para culminar diligencias. Esta obra acoge al 60% de las entidades públicas como el registro civil, correos del Ecuador, servicio de rentas internas, entre otras. En total, son 24 instituciones las que ofrecerán sus servicios. El ciudadano Bayron Nazareno, en nombre de la población, extendió su agradecimiento al presidente Rafael Correa por la transformación de la capital manavita y del Ecuador. Reconocemos la labor realizada por nuestro presidente. Soy uno de aquellos jóvenes que empezó esta revolución ciudadana desde el inicio. Ustedes pueden ver, tenemos el ECU-911. Vamos a tener un emblemático hospital de especialidades. Y hoy se inaugura el Centro de Atención Ciudadana. ¿Qué más podemos pedir, señor presidente? Si no más bien, nosotros como ecuatorianos, nosotros como puertovejense, seguir dando la oportunidad de que esta revolución, juntamente con Lenny Moreno y Jorge Glass, sigan para el progreso de Puerto Viejo y de Manaví y de cada una de las provincias del Ecuador. Milton Maldonado, director de gestión de inmobiliar, destacó que 600 funcionarios públicos atenderán a habitantes desde espacios cómodos y dignos, y que la obra se entregó en los plazos establecidos. Empezamos esta labor el 16 de septiembre, y el día de hoy, después de 222 días, entregamos esta obra dentro del plazo. Cero accidentes laborales. Cuenta con 120 parqueaderos. Agradecemos la labor de SEMAICA. Son más de 10 mil metros cuadrados de construcción. Es el primer centro de atención ciudadana que está estandarizado, que se construye. Tenemos una sala de capacitación y dos salas para conferencias. Estamos ahorrándole cerca de al menos 40 mil dólares mensuales de arriendos a las distintas instituciones después de venir acá. Finalmente, el presidente Rafael Correa recordó a los portovejenses que el gobierno ha cumplido su promesa de dejar a Manaví mejor de lo que estaba antes del terremoto, aspecto que ha sido posible gracias a la ley de solidaridad. Gracias a esa ley solidaria, a esos 1.400 millones que se recaudarán hasta junio, gracias a las líneas de contingencia que tuvimos preparadas, gracias a un esfuerzo fiscal de casi 160 millones de dólares, hoy podemos entregar esta maravillosa obra a Manaví. Fruto, les insisto, de la reconstrucción, fueron afectadas muchas oficinas públicas. Estaban dispersas en el centro de Puerto Viejo, en la zona cero, en otro lugar de la ciudad. Hoy, 600 funcionarios públicos trabajan con dignidad, con comodidad, con seguridad, en esta nueva instalación. Con este moderno centro de atención ciudadana, las personas ya no tendrán que acudir a varias entidades para realizar sus trámites. Ahora podrán pagar luz, teléfono, renovar licencias de conducción, sacar permisos de funcionamiento, cédula, realizar trámites tributarios, entre otros, en el mismo lugar. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias, Carolina. De igual manera, el primer mandatario entregó 21 nuevas unidades educativas siglo XXI en Manaví y una unidad del milenio en Cotopaxi. La revolución educativa no se detiene. 21 unidades siglo XXI fueron entregadas en Manaví. Las unidades educativas de este tipo prestan todos los servicios de las unidades del milenio, pero son construidas con material prefabricado de alta calidad, resistente a sismos y adaptabilidad al medio ambiente. Los tiempos han cambiado, desde luego que para bien de todo, gracias al gobierno de la revolución ciudadana, que se ha preocupado por los sectores ante excluidos. Las modernas infraestructuras diseñadas para garantizar el acceso y calidad de la educación están ubicadas en Manta, Puerto Viejo, Jipijapa, Puerto López, Santa Ana, Chone, San Vicente, Sucre, Rocafuerte y Tozagua. Escuelas dignas que permiten organizar el mejor sistema educativo de mejor manera y que permite atender los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de la mejor manera. Desde hace 10 años, esta patria está luchando para que se comprenda por fin y para siempre que la educación es un derecho con el que nacemos todos por el simple hecho de haber nacido. La inversión en cada establecimiento supera los 370 mil dólares y se dividen en dos grupos, las mayores con capacidad para 1.140 estudiantes y las especiales con una capacidad para 300 estudiantes por jornada. Y la verdad es que si uno pudiese de alguna manera grabar esos momentos espontáneos que resumen en una mirada la razón de hacer lo que hacemos, no había gente que critique lo que despectivamente llaman el gasto público porque entenderían que son inversiones que cambian vidas. A nadie se le ocurriría siquiera hablar de privatizar la educación porque entenderían que en lugares como Saquicilí, esa es la más grande apuesta y la mejor inversión. De manera interconectada se inauguró la unidad educativa del milenio Charles Darwin en Saquicilí, Cotopaxi. En esta obra se invirtieron más de 4 millones de dólares. La capacidad de la moderna infraestructura es de 570 estudiantes por jornada. Para el niño que nació con la revolución, creció, esto es normal. Ya no se acuerda que antes las madres de familia tenían que elegir qué hijo mandar a la escuela y qué hijo dejar sin estudiar, porque la escuela pública era pagada, se cobraba. Se cobraba por la matrícula, 25 dólares, se cobraba por derechos de grado, por exámenes, por todos lados. Se le sacaba plata a los padres de familia y no había libros, no había uniformes gratuitos, no había desayuno escolar como existe ahora. Prohibido olvidar, queridos compatriotas. Sin educación no hay revolución. Este es el instrumento para nuestra liberación. Este es el instrumento para una verdadera democracia. Este es el instrumento fundamental, necesario aunque no suficiente, para la igualdad de oportunidades. Hago entrega oficial de estas 21 preciosas escuelas siglo XXI. 21 pequeñas grandes esperanzas para la patria nueva y de la escuela del milenio Charles Darwin en nuestro querido cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. ¡Que viva Menadí, que viva Cotopaxi y hasta la victoria siempre compañeros! La revolución educativa que a lo largo y ancho de la patria ha entregado modernas escuelas es la muestra más fehaciente del gobierno nacional para fortalecer la educación del país. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Gracias, Víctor. Las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada acudirán a las urnas este 30 de marzo. Este jueves 30 de marzo se hará la jornada anticipada de votaciones para las personas privadas de la libertad PPL sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Al igual que los comicios del 19 de febrero, cerca de 10 mil PPL están aptas para sufragar en los 30 centros de rehabilitación social del país y en 8 centros de adolescentes infractores a escala nacional. Hemos dado todas las facilidades, las garantías, las seguridades incluso para que el personal del CNE puede estar dentro de los centros penitenciarios, tomar los votos a los privados de libertad, tener las brigadas de sedulación para que puedan contar con el documento que habilita justamente las elecciones. En esta segunda vuelta electoral, en los centros de rehabilitación social, se emplearán dos modalidades. En la primera, en los centros de rehabilitación social con mayor cantidad de votantes, se instalarán las juntas receptoras del voto, que se integrarán con tres representantes del Consejo Nacional Electoral. PPL y funcionarios del Ministerio de Justicia, mientras que en la segunda modalidad, en la que la cantidad de votantes no supera los 50, se hará en sobre cerrado. Una vez que los sufragantes cumplan con su votación, se colocan las papeletas en el sobre, se los sella y posteriormente el material electoral es entregado a personal policial para que lo traslade hasta el Consejo Nacional Electoral. El sufragio por parte de personas privadas de la libertad es un derecho reconocido y garantizado en la Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano en 2008. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El canciller Guillermo Lóng observó una violación al Código Monetario y Financiero por parte del candidato Guillermo Lazo, quien afirma que tiene un banco en Panamá. El canciller ecuatoriano Guillermo Lazo, candidato a la presidencia por la alianza Creosuma, reconoce el cometimiento de una ilegalidad, al afirmar en varias ocasiones que es propietario de un pequeño banco en Panamá, llamado Banisi. Pues de acuerdo al artículo 183 del Código Monetario y Financiero, prohíbe que un accionista de un banco también lo sea de una institución financiera en un paraíso fiscal, de acuerdo a la lista del Servicio de Rentas Internas. Sí, soy uno de los principales activistas del Banco de Guayaquil. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años. De acuerdo al canciller Lóng en una entrevista para el portal de noticias de Ecuador Inmediato, cuando Lazo acepta ser dueño del banco panameño, está reconociendo que está cometiendo un delito, ya que él es el principal accionista. El señor Lazo ayer reconoció ser el propietario, el dueño de un banco en Panamá, el banco Banisi, lo que sería reconocer un delito, porque el señor Lazo debe saber que desde el Código Monetario y Financiero, ningún banquero ecuatoriano, ningún accionista de un banco ecuatoriano, puede tener acciones de un banco en Panamá. Es prohibido, es ilegal, es un delito, estaría incurriendo en peculado bancario. El canciller además critica ciertos medios de haber participado de un boicot y censura para apoyar al candidato Guillermo Lazo. Ante esto, en su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente. Lazo insiste que su patrimonio está en Ecuador y que tiene banco en Panamá. No hay pequeña contradicción que periodistas deberían detectar. Anoche Lazo confesó su delito. Por ley, artículo 183 del Código Monetario y Financiero, ningún banquero ecuatoriano puede tener banco en Panamá. Aquí Lazo también afirma tener un banco en Panamá. ¿Por qué no se señala que esto es ilegal en ningún medio privado? Al ser consultado sobre qué pasará con este tema después de las elecciones del 2 de abril, el canciller ecuatoriano respondió. Sabía que había una prohibición, fue un gran debate. Recordemos en el 2013, 2014, algunos banqueros opusieron. Había este debate sobre si había que prohibir o no prohibir que los banqueros ecuatorianos tengan bancos en paraísos fiscales. Se prohibió, eso sí lo recuerdo. Toda esta situación nos tiene que hacer pensar muchísimo sobre todas las contradicciones, todas las contradicciones que estamos escuchando en esta campaña, que con estos ofrecimientos de crear un millón de empleos, de traer inversión extranjera. ¿Cómo se puede hablar de traer inversión extranjera si uno mismo tiene su plata afuera? Página 12 puso al descubierto la existencia de Banisi. De acuerdo a la periodista argentina Cintia García, está documentado que el 66% de los depósitos del banco Banisi es de ecuatorianos. Además de esta misma investigación, reveló que el candidato de Creo tendría vinculación con 49 empresas offshore. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La agitación social en Argentina crece y el gobierno de Mauricio Macri ha perdido el control de las calles. Miles de militantes de organizaciones sociales marchan en distintos puntos de Buenos Aires y su zona conurbana para protestar contra la política económica. No solo los maestros y las organizaciones sociales están en pie de lucha. También son los colectivos de mujeres, los veteranos de la guerra de las Malvinas y varios sindicatos. Un fervor ciudadano se extiende por la ciudad y prácticamente no hay día en el cual las calles no sean copadas por la gente inconforme con el actual régimen. Mauricio Macri, presidente de Argentina, salpicado por el escándalo de los Panama Papers. Mientras Ecuador es un ejemplo a nivel internacional por proponer una lucha frontal contra los paraísos fiscales con el objetivo de llegar a una economía justa, en otros países el problema sigue latente y con más fuerza. Un ejemplo de ello es Argentina, un país en donde su presidente ha ocultado maliciosamente información para pagar menos impuestos. Y vos si sos un inversor o querés poner dinero en otro país, te fijás quién gobierna, Mauricio Macri aparece en los papeles de Panamá, Mauricio Macri aparece implicado en diversos escándalos de las últimas semanas. Entonces vos si sos un inversor y estás afuera, estás en Europa, estás en Estados Unidos, vas a pensar dos veces antes de poner el dinero en la Argentina. El presidente Mauricio Macri ha ejercido su influencia para condonar las deudas de su padre y su grupo económico. Este caso es alarmante para América Latina y el mundo. Macri es dueño de las autopistas, Macri es dueño y esas autopistas tuvieron aumento del 300%, Macri es dueño de empresas de distribución eléctrica y la electricidad aumentó en un mil por mil. Entonces creo que llegaron al gobierno para eso, para hacer negocios. En Ecuador esta lucha inició con el apoyo mayoritario de la ciudadanía en las urnas. Con los resultados de la última consulta popular, se prohíbe que una dignidad de elección popular o un servidor público tenga bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Por dos años consecutivos, el Tren Ecuador ganó la categoría en turismo, una categoría a nivel mundial. Esto lo conoceremos más adelante. Este es apenas el avance. Lo veremos en unos minutos. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos. En la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de espacio promocional. Gracias por su amable sintonía. Durante el 2016, las exportaciones de manaví representaron el 9.5% de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Y en lo que va de este periodo, se han exportado 121 millones de dólares de productos manavitas. Uno de ellos es la atagua, un fruto con mucha demanda en países europeos. El Ministerio de Comercio Exterior, conjuntamente con ProEcuador, impulsan la creación de la denominación de origen de la atagua ecuatoriana mediante un programa de preservación de los bosques de este producto que es único a nivel mundial. Así lo anunció el titular de esta cartera de Estado, Juan Carlos Cacinelli, durante una agenda territorial cumplida en la provincia de Manaví. Alba González, presidenta de Acetagua, aseguró que es importante que los funcionarios de gobierno conozcan de cerca el proceso de este producto para que se ayude a impulsar la comercialización en mercados internacionales. Para nosotros es vital que nuestras autoridades estén empapadas de todo este proceso para poder tener el apoyo directo y que se creen leyes en beneficio no solamente de los artesanos, sino también del agricultor. La atagua es un producto que se exporta a países como Italia, Polonia, Alemania, Turquía, China, Japón, Corea del Sur, entre otros de Sudamérica. Puede exportar alrededor en total, todo el sector, alrededor de unos 5 o 6 contenedores mensuales. En nuestro país este producto conocido también como marfil vegetal se lo utiliza para la confección artesanal de anillos, collares, aretes, llaveros, adornos o botones. De igual manera Cacinelli visitó el área de selección y empaquetado de la empresa procesadora y exportadora de pescado Fresh Fish, a quien se le otorgó la licencia de la marca País Ecuador Ama la Vida. Por contar con productos de calidad que se comercializan en mercados internacionales. Para mí significa bastante, más que todo para el mercado local. Ahora que estamos bastante esculturizados en el tema del consumo, se ha implementado una estrategia para que el ecuatoriano quiera consumir lo ecuatoriano. Y al tener la marca País, pues creo que es lo que necesitamos. Durante el 2016 las exportaciones de manaví representaron el 9.5% de las exportaciones no petroleras del Ecuador y en lo que va de este periodo se han exportado 121 millones de dólares de productos manavitas. Pero aquí en manaví en particular están los más grandes emprendedores del país. Usted me pregunta donde mayor diversidad he visto de emprendimientos son aquí. Aquí yo puedo ir a Canuto, puedo estar en Tosagua y veo café, veo mantequillas, veo quesos de distinta naturaleza, veo ají, veo lo que usted quiera en producción y tenemos que identificar esos productos, acompañarlos desde ProEcuador y ojalá poder exportar el día de mañana para traer más Ibiza para el país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Luis. A menos de una semana de las elecciones, varios son los escenarios que se han presentado en el país. Uno de ellos, el supuesto fraude electoral mencionado por el candidato a la presidencia, Guillermo Lazo, y su compañero Andrés Paez. Estrategia que para la catedrática Patricia de la Torre es preparada por el candidato perdedor para aparecer como ganador y movilizar a sus seguidores. Como una fecha decisiva para los procesos progresistas de América Latina, califica la catedrática Patricia de la Torre a este 2 de abril, día en el que los ecuatorianos decidirán en las urnas el futuro del país. Sin embargo, la alerta sobre un supuesto fraude se ha evidenciado desde las elecciones generales que se desarrollaron el pasado 19 de febrero, situación que para Patricia de la Torre es una estrategia mediática creada por el candidato Guillermo Lazo. No hay posibilidad de fraude, no existe eso. Quien crea el discurso mediático del fraude es el candidato Lazo. ¿Por qué? Tiene que haber fraude. Porque si no hay fraude es la última carta que él se juega. De la Torre recuerda que existen varias herramientas para verificar la transparencia del proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral, por lo que considera que la idea de fraude electoral por parte de la Alianza Creo Suma servirá para justificar su pérdida en los comicios. Lazo ha dicho esto, ¿no? Si es que Alianza País gana, ya lo dijo, lo ha anunciado públicamente, nosotros no acataremos la decisión. País ya dijo, nosotros vamos a decir una hora antes los resultados de las elecciones. Entonces, ¿qué es esto? Es un desacato a la ley, es un desacato al orden. Es un poco decirle, vean ecuatorianos, queremos ustedes heridos, golpeados. Sobre algunos videos donde el banquero candidato Guillermo Lazo propone como acto de libertad beber y farrear hasta cuando a la gente le dé la gana. ¡Tenemos! Si quieres chupar cerveza o trago, hazlo si quieres. Nadie a los adultos les ponga tope de horario a las discotecas. ¡Farre hasta cuando quieras! De la Torre considera que es una medida desesperada de la derecha y preocupante si viene de un aspirante a la presidencia de la República. Cuando uno escucha con análisis de tipo sociológico basados en métodos científicos de las ciencias sociales, interpreta los símbolos que está manejando y los mensajes que está dando ese candidato a los ciudadanos, es ese. O sea, les está denigrando. La queja del fraude ha sido un tema recurrente en las elecciones que se han dado en el país. En 1979, luego del fin de la dictadura y retorno a la democracia, Jaime Roldós resultó ganador de las elecciones frente a Sixto Durán Bayén, quien argumentó que hubo fraude. De la misma manera sucedió en 1992, donde Sixto Durán triunfó frente a Jaime Nebot, y luego en 1996, cuando Bucarán ganó a Nebot, que perdió unos nuevos comicios. En 2003 triunfó el exmilitar Lucio Gutiérrez y el millonario Álvaro Novoa volvió a argumentar fraude. En 2007, Novoa perdió unas nuevas elecciones frente a Rafael Correa y reiteró su reclamo. En estas últimas elecciones, el banquero vuelve a utilizar este mismo discurso. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Gracias, Caterine. Carlos Pareja Llanuzeli y Arturo Escobar Domínguez, ambos prófugos de la justicia ecuatoriana por estar involucrados en la red de corrupción del caso Petroecuador, han sido localizados por la Interpol. Este lunes 27 de marzo fueron localizados Carlos Pareja y su ex asesor Arturo Escobar Domínguez, quienes participaron en el caso de corrupción de Petroecuador. Esta información la dio a conocer Marco Sarabia, jefe de la oficina central de la Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal. En este contexto, los trámites de extradición se habrían iniciado tras el pedido del juez Giovanni Freire. Sarabia remitió a la Corte Nacional de Justicia el informe del agente operativo de Interpol, Wilson Cacuango, sobre la localización de los dos procesados, quienes mantienen una orden de prisión. Dentro de las investigaciones que se realizan en este caso, ya existen detenidos y sentenciados, como es el caso de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador. La red de corrupción dentro de dicha institución involucraría a familiares y allegados de Carlos Pareja y Anuseli, entre ellos su primo Carlos Charlie Pareja Cordero, exsecretario particular de León Febres Cordero. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El programa Socio Bosque se pone al día con las personas y colectivos que conservan 1,5 millones de hectáreas a nivel nacional. El Ministerio del Ambiente avanza con la conservación de los bosques nativos en el país, llegando a proteger 1,5 millones de hectáreas de bosques distribuidos en el Ecuador. Para ello se ha invertido 61 millones de dólares en ocho años. Socio Bosque nació en 2008 con el objetivo de promover la conservación de los bosques, a través de la entrega de incentivos económicos a las comunidades y propietarios locales, beneficiando a más de 187 mil personas. Ha sido un beneficio para nosotros que hemos tenido esas propiedades como por herencia y lo seguimos conservando. Hemos entrado a ser parte de Socio Bosque, gracias a eso tenemos un incentivo que gracias nos ayuda, nos beneficia lo que nunca hemos tenido con nuestros páramos. Lo estamos teniendo bien conservado, cuidado, ya no se quema como más antes. En este contexto, Socio Bosque se pone al día con la transferencia de los incentivos económicos. Se ha gestionado el pago del segundo periodo 2015 por un monto de 1 millón 534 mil 879 dólares, cumpliendo 960 convenios individuales y colectivos. Además, a partir del 20 de marzo de este año se están gestionando los pagos pendientes del primer periodo 2016, lo que suma un total de 4 millones 522 mil 633 dólares, correspondiente a 2 mil 611 convenios. Es beneficiado por el páramos que hemos cuidado, hemos reservado 1.976 hectáreas, eso hemos estado reservando durante cuatro años en esta temporada. El señor Rafael Corría y el Ministerio de Ambiente que han hecho esa facilidad para la comunidad, están contentas las comunidades. Socio Bosque ha contribuido a la reducción de la deforestación, que desde el 2008 ha pasado de 77 mil hectáreas por año a 47 mil hectáreas, lo cual evita la pérdida de servicios ambientales y medios de subsistencia para miles de personas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Por dos años consecutivos, el Tren Ecuador recibió el Premio Mundial de Turismo en la categoría Mejor Tren de Lujo, líder en Sudamérica. Este producto turístico cuenta con 10 rutas en las que participan 180 emprendimientos comunitarios. 150 mil turistas al año recibe ferrocarriles del Ecuador para usar una de las 10 rutas que ofrece el producto turístico Tren Ecuador. Su concepto de turismo responsable le ha permitido estar nominado a varios galardones internacionales y ganar el Premio Mundial de Turismo Mejor Tren de Lujo, líder en Sudamérica. El presidente de la República, Rafael Correa, recordó que durante varios años, el tren estuvo destruido y abandonado, registrándose robos de los rieles y otros insumos de funcionamiento. Además destacó que esta obra emblemática es un símbolo de Eloy Alfaro y permitió que la costa y sierra se integren, pero que en el tiempo de la partidocracia no representaba un negocio, por ello fue abandonado. El Tren Ecuador se destaca por su importante labor en la restauración de líneas ferroviarias históricas. Su estrategia de responsabilidad social involucra 180 microemprendimientos, los cuales generan 1,475 empleos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo paréntesis, en este es un Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos el bloque de noticias internacionales. No se aleje, ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Ahora los invitamos a recorrer el mundo en el siguiente resumen internacional. Es un grupo de países que se oponen a un tratado de la ONU para prohibir armas nucleares, por no tener en cuenta el actual panorama de crisis mundiales. Verán que casi 40 naciones no participarán en la Asamblea General hoy, y esos 40 países están diciendo que en este momento nos encantaría tener una prohibición de armas nucleares. Pero en este día y en este tiempo, nosotros no podemos decir que podemos proteger a nuestra gente, permitiendo a los malos tenerlas, y a quienes son buenos tratando de mantener la paz y la seguridad no tenerlas. Entre los países que se oponen también están Reino Unido, Israel, Francia, Rusia y Japón. China, Pakistán e India se abstuvieron de votar sobre la reunión para la negociación de la prohibición que congrega el lunes a más de 100 países. Estados Unidos afirma que redujo un 85% su arsenal desde que entró en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en 1970. Dicho acuerdo permite poseer armas nucleares al país norteamericano, Reino Unido, Francia, Rusia y China, naciones que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Salvavidas rescatan a sobrevivientes en las calles inundadas de Piura. Esta ciudad al norte de Perú amaneció el lunes entre el agua del río que se desbordó por las incesantes lluvias. El fenómeno climático, el Niño Costero, parece haber cedido en la zona central, pero su huida ha aumentado en el norte del país sudamericano. En Chiclayo, a unos 200 kilómetros al sur de Piura, los pobladores arriesgan sus vidas caminando en la quebrada del río La Leche, luego de que la carretera quedó bloqueada por las inundaciones y desbordes. Desde inicios de año, 91 personas han muerto y más de 122 mil han quedado damnificadas en Perú entre las lluvias y los huaicos, como se les conoce en el país a las avalanchas de lodo y piedras. El ministro brasileño de Agricultura aceptó el lunes que la imagen de su país se vio perjudicada por el escándalo de carne adulterada dado a conocer hace menos de dos semanas. Nuestra imagen fue muy atacada en los últimos días. Los comentarios hechos fueron muy ruines. Y también no podemos olvidar que nuestros competidores, aquellos que quieren tomar nuestros lugares, están aprovechando este momento de fragilidad para poder conquistar y hacer que los mercados sean mejores para ellos, que sean dirigidos a ellos. El funcionario se reunirá el martes en Brasilia con el comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vitenis Andrucaitis, quien urgió el lunes a las autoridades brasileñas a actuar para recuperar la confianza en sus sistemas de control. La policía brasileña reveló el 17 de marzo que grandes frigoríficos sobornaron a inspectores sanitarios para autorizar la venta de carne en mal estado. El caso provocó que varios mercados bloquearan las importaciones de los cortes de Brasil, el mayor exportador mundial de carne bovina y aviar. Debbie ya ha llegado a Australia. El ciclón de categoría 4 ha tocado tierra por la costa este del país en el estado de Queensland, entre las localidades de Bowen y Early Beach. Las autoridades habían evacuado a la población de manera preventiva, así que por ahora no se ha informado de víctimas ni heridos. Me parece que todavía queda la peor parte a medida que se dirija más al norte, decía este hombre. A estas horas hay 25.000 evacuados y 20.000 personas más sin electricidad. El gobierno federal ha preparado un operativo para dar asistencia inmediata en caso de necesidad, con un buque de rescate enviado desde Sydney y helicópteros y aviones listos para despegar. Es la peor tormenta en Australia desde hace seis años, desde el ciclón Yassi, que en 2011 provocó daños importantes en el norte de Queensland. Y con estas noticias finalizamos un noticiero ciudadano en misión estelar de este martes 28 de marzo. Que tengan una excelente noche. No se despeguen de la programación de Tele Ciudadana, como siempre tenemos para ustedes lo mejor de la producción nacional. Que tengan una excelente noche.